Normalmente la gente ve a una serpiente y cree que es venenosa y que le puede hacer daño y que tienden a atacarlos, esa es la creencia popular, pero realmente ellos son animales que el veneno es un mecanismo de defensa y de alimentación y ellas tienden a atacar si se sienten agredidas. De esta manera se refirió sobre las serpientes el biólogo graduado de la Universidad de Costa Rica, especialista en genética y biotecnología Jeffrey Ortiz. Durante los últimos días en Pérez Celedón circularon imágenes sobre la aparición de serpientes de gran tamaño, como esta que apareció en Barrio San Luis. Según el experto se trata de una boa constrictor, ya que en el país no existen pitones. La especie que nosotros tenemos no es la misma que se suele llamar pitón en otras regiones del mundo, como tal, tal vez en África o en Suramérica se le llama pitón, pero aquí nosotros solemos llamarle boa o becker, como tal, y es la que mencionábamos anteriormente, la boa constrictor. Ella tiende a buscar lugares secos, cálidos y lejos que funcionen como una especie de madriguera. Ella sí suele meterse a las casas ocasionalmente, es común verlas en casas, pero también depende mucho del manejo que le den a la zona aledaña a la casa. ¿Qué hacer cuando vemos una serpiente? La primera recomendación es que no se atemoricen, las serpientes siempre han sido muy abundantes, son parte de nuestro ecosistema, ellas cumplen un papel muy importante, regulan plagas, por ejemplo los ratones, y en esta época es muy fácil que los ratones tiendan a movilizarse de zonas que están muy húmedas a buscar zonas secas, o cuando entra el verano, más bien tienden a buscar zonas húmedas y protegidas del calor, entonces las serpientes van con ellos. Reportar la situación al servicio de emergencias para que lo atiendan los expertos. Lo primero es, al localizar una serpiente, es no acercársele, tratar de retirarse, y si ella está invadiendo nuestro propio hogar, tratar de buscar la ayuda correcta, llamar a los servicios de asistencia, ellos están preparados, tienen capacitación para el manejo de sus animales, también tienen equipo especializado, usan guantes, protectores en las piernas, y también usan instrumentos para poder capturarlas y movilizarlas de manera segura. Es muy importante no matar las serpientes, no matar las culebras incluso, porque la gente tiende a creer que son malas y que tienen que eliminarlas, y que tienen que eliminarlas para proteger a su propia familia, no necesariamente, cuando encuentran una en su propia casa, en su propio patio, traten de informar a los que están alrededor de ellos y luego recurran a un servicio de emergencia. Los accidentes se presentan sobre todo en menores de 15 años. Más del 25% de accidentes son en personas menores de 15 años, entonces son una población vulnerable y que no saben cómo manejar de manera responsable una serpiente, entonces traten en la medida de lo posible de no interactuar con ellas. Cuidar los pies y las manos. La mayoría de accidentes ocurren en zonas como los pies, y más que nada porque las personas las majan o en el momento que están trabajando, las serpientes quedan cerca de los pies, son las zonas vulnerables. Entonces, cuando entran al campo traten de llevar botas, ojalá hasta las rodillas, de cuero o de bule, y traten de usar herramientas para manipular la maleza y otras cosas. Entonces, si entran, ahora en estas épocas de festividades es común que salgan al campo y traten de recolectar frutas y todo eso, siempre fíjense dónde van a poner las manos, porque también son una zona que quedan expuestas. Más del 25% de accidentes ocurren ahí, en las manos y los brazos. Si se trabaja en el campo, ¿qué se debe hacer? En el caso de que estamos trabajando en campo o entramos a la montaña, sí suelen hacerlo que vayan acompañados, porque si ocurre un accidente, que muchas veces son inevitables, sobre todo con la gente que chapea en campo, que tengan alguien que los apoye y que pueda pedir ayuda, que los asistan en el momento. ¿Qué hacer en caso de mordedura? Cuando ocurre ya el accidente, los venenos hay de dos tipos, pero no es necesario tomar la serpiente y llevarla al centro médico. Por favor, no maten a la serpiente y no traten de capturarla, pueden dejarla que se vaya. Los médicos tienen un protocolo donde identifican el tipo de veneno y le aplican el suero correspondiente. El suero es la medicina que les va a ayudar a contrarrestar el efecto del veneno. Esa medicina actúa, cuanto más rápido apliquemos esa medicina, mejores posibilidades tenemos de recuperarnos. Entonces, tienen que recurrir al centro médico lo más pronto posible. Que usen los medios posibles para poder desplazarse o llamen al servicio de emergencias para que les manden a una ambulancia. Es cuestión de minutos. Los minutos que dediquen para llegar al centro médico son muy valiosos. Siga las recomendaciones del experto cuando vea a una serpiente y sepa cómo actuar. Siga las recomendaciones del experto cuando vea a una serpiente. Siga las recomendaciones del experto cuando vea a una serpiente.